Caja Tandil Caja Tandina, flor de mi vida ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero este mundo? Si he de perderte, Caja Tandina ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero este mundo? Si he de perderte, Caja Tandina Caja Tandina Querido, yo te he amado Toda mi vida te he dado, todo mi amor te he entregado Caja Tandina, nunca me olvido Toda mi vida te he dado, todo mi amor te he entregado Caja Tandina, nunca me olvido Si tú me quieres, me querrás, si tú me amas, me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Si tú me quieres, me querrás, si tú me amas, me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Música 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 Música